El certificado COVID impulsado por la Unión Europea para facilitar los viajes ha entrado oficialmente en vigor este jueves, en coincidencia con el inicio de la segunda temporada estival en pandemia, con más de 3,2 millones de estos pasaportes emitidos en España por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Esta herramienta, sencilla, gratuita, universal, segura y fiable, según el Ministerio de Sanidad, busca facilitar la libre circulación en territorio de la Unión Europea, garantizando la no discriminación y el estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios. Se presenta en versión digital o en papel y se sintetiza en un código QR con firma digital, que contiene información también en inglés sobre si su titular ha recibido la pauta completa de alguna vacuna contra el coronavirus o si está inmunizado por haberse contagiado en el pasado o si tiene un test negativo reciente, PCR o de antígenos en las últimas 48-72 horas. En España, que adelantó el arranque del certificado al pasado 7 de junio, lo emiten las autonomías y el Ministerio de Sanidad, aunque este último solo en los supuestos de haber pasado la enfermedad o estar vacunado.